Casas GEO celebró este pasado sábado 20 de agosto, el Día de la Comunidad, donde se compartió la grandeza de la empresa y se vivió junto con sus clientes, colaboradores y familiares la trascendencia de construir el mejor lugar y así cambiar significativamente la vida de miles de familias mexicanas. Lo principal de todo esto y el fondo es la familia, que es el núcleo familiar como empresa y como sociedad que estamos generando. Este es un desarrollo de 14.500 casas. Entonces generar esa conciencia de que el niño sepa que tiene que cuidar el árbol, levantar la basura, que si se eviten los grafitis. Estamos en todo el país trabajando en esto. Estamos en alrededor de casi 16, 17 estados de la República, en 35 ciudades. Al mismo tiempo todos empezamos y es generar la conciencia a través de los grupos de gente. Es un día inolvidable para nosotros. Con gran actitud, amistad y liderazgo, esta generación GEO experimentó e hizo vivir la visión y misión de la empresa, que se resume en dar calidad de vida y plusvalía a todos los clientes. En el día de la comunidad GEO, todos los trabajadores de la empresa, junto a sus familiares, salieron a los fraccionamientos a limpiar y un sinfín de actividades culturales. Con el único objetivo de vivir y seguir reafirmando que GEO no solo vende casas, vende el entorno, comunidades sustentables con áreas verdes y satisfactores de bienestar.